¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy estoy con ustedes para mostrarles las cosas que compré en Fly Fitting Store. La semana pasada se vieron el vídeo de los sábados. Mostré la tienda, estoy mostrando la medida que voy visitando tiendas, estoy haciendo vídeos para que ustedes los suscriptores conozcan la alternativa, por lo menos los chilenos y los amigos argentinos de otros países si vienen a chile saber dónde ir a comprar sus cosas, preguntar, etcétera. Bueno, antes de empezar agradecer primero a Fly Fitting Store porque el gorro que ven acá me lo regalaron. Hay un gorro loop bastante bonito. Lo que hay en esta bolsa son las cosas que compré. Así que sin más triángulos vamos a las cosas que compré. Son cosas para atar moscas. Ok, primero mostrar que las compré. Segundo ir paso a paso por cada una de las cosas y las razones por las que las compré. Primero agradecer a todas las personas que me contestaron en el grupo de Facebook si monuca con mosca donde encontrar este dubbing. Efectivamente lo tenían en la tienda Fly Fishing Store. Es un dubbing rainbow para scouts que sirve para hacer la tungsten surveyor. No se pierdan ese vídeo de atado, es una mosca muy buena. Lo otro, se me estaba acabando el Peacock Curl y ya que tenían en negro, que es difícil de encontrar, este está teñido. Compré en negro y en color natural. Muchas moscas, la mayoría de las moscas más exitosas ocupan Peacock Curl en alguna parte del atado. Los vamos a dejar ahí. Lo otro que compré, esto se llama Quill. El Quill normalmente es natural y son plumas como estas que se le sacan las fibras y se mantiene solamente el raquis principal, pero son muy frágiles. Usualmente hay que estarlas mojando o remojando para que no se quiebren cuando uno las monta en el anzuelo. Y dije ¿por qué no probar la sintética? Y con toda la suerte más encima, que cuando hice el curso, ya van a ver un vídeo de ese curso, seguramente la próxima semana, cuando hice el curso de atado de pesca de pérdigones específicamente moscas para la pesca al hilo. Se recomendaba mucho un material sintético porque es mucho más duradero. Lo vamos a dejar ahí también. Lo otro que compré, solamente para probarlo porque creo que es más fácil hacerlo manualmente. Un líder para la pesca al hilo de 12 pies. Lo vamos a dejar ahí. Aproveché de comprar coq de león para el atado de perdigones. Sin embargo, de aquí quiero detenerme. No se pierdan el vídeo de la próxima semana porque el ideal, lo que nos contaba Josu Pérez, que es un dos veces subcampeón de la pesca al hilo en Europa, es que idealmente prefiero utilizar colas sintéticas en las moscas para tipo perdigón o para pesca al hilo versus coq de león. La coq de león es muy buena. Incluso es recomendada que la usáramos para moscas secas o para otro tipo de moscas. Bueno, ya la tengo, así que la vamos a aprovechar. Lo otro que compré, nunca he creído en los Quirky Worms o como se llamen, pero me compré uno para probar. Voy a hacer un par de moscas con este material. Lo otro que compré fue Nimskin. Esto lo pueden hacer cortando guantes de látex. Pero ya me lo compré. Dos hilos, uno blanco que se puede pintar y uno naranja en 140 denier. Ambos. Y finalmente, algo que estaba entre que me lo compraba o que no me lo compraba, una bobina de cerámica. Esta es la estándar. Pero lo interesante de esta bobina, si quieren que haga un review de esta bobina, háganmelo saber en los comentarios. Porque lo interesante de esta bobina es que mantiene una tensión precisa cuando atamos moscas. Entonces, para resumir, lo que compré en Fly Fishing Store son materiales. Pueden volver a revisar el video de la semana pasada. Tienen una buena selección de materiales. No compré anzuelos porque ya tenía, pero también tiene una muy buena selección de anzuelos, de hilos. Y algo que no había podido encontrar, que era el Rainbow Scatback para poder hacer el famoso Tungsten Warrior. Y es muy probable que también les muestre cómo atar el Rainbow Warrior. Ambos son moscas diseñadas por un campeón de pesca de Estados Unidos, apellido Egan. Voy a dejar un link en la descripción del video. Egan trabaja mucho en la tienda Fly Fishing Food. Voy a dejar también un link en la descripción del video. Y también voy a dejar un link al canal de Fly Fishing Food en YouTube para que vean a Egan y a su socio haciendo mosca y mostrando cómo hacer distintos tipos de mosca. Un muy buen canal. Bueno, ya que llegaron hasta el final, para todos los que llegaron al final, dado que en estas visitas de tienda me han regalado algunas cosas y hubo muchos comentarios cuando posté una foto del gorro que lo querían, pues entonces vamos a hacer un sorteo de este gorro. Cómo participar es re simple, ya lo he dicho en otros videos. Lo que tienes que hacer es darle un like a este video y poner en el comentario que quieren participar. Y en ese comentario además me indican en qué otro video dejaron un comentario. Después de un par de semanas voy a hacer un video en vivo en donde se hace el sorteo en vivo para escoger al ganador. Lo importante puede ser de cualquier parte del mundo, pero tiene que tener una dirección de despacho dentro de Chile. Entonces ya lo saben, para agradecer a todos los suscriptores ya vamos a llegar a cerca de los 9000 suscriptores. Es que vamos a sortear el gorro Loop. Gentileza de Fly Fishing Store porque me lo regaló a mí, pero digamos que es gentileza de ambos porque yo no lo tuve que pagar y el canal está sorteándolo para todos los suscriptores. Lo otro no se me olvide, tienen que estar suscritos. Eso era entonces amigos, si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!